Bueno, vamos a hablar del tan mentado acuerdo Mercosur-Unión Europea. Muchos estuvieron felices de que se haya llegado a este acuerdo, otros no tanto. Inclusive se habla mucho de lo que se denomina la letra chica. Por eso estamos aquí con José Urtubey. Hola. Él es empresario, dirigente industrial y también Martín Cabrales, a quien todos conocemos. Hola Martín, bienvenidos a ambos. Quiero que me cuenten cuál es la posición de ustedes. Si bien hemos leído ya varias declaraciones que han hecho, ¿por qué posiciones tan disímiles respecto a este acuerdo que todos indican que hace 20 años que se viene trabajando en él? Sí, yo creo que en términos geopolíticos y económicos un acuerdo internacional de este tipo siempre es positivo. Para un país insertarse al mundo es positivo. Como bien decís, lleva un periodo de 20 años de negociación. Ahora, dicho esto, creo que también es importante decir que es llamativo que no tengamos la letra chica en forma previa, de cuáles son las posiciones arancelarias o cuáles son las prioridades que estableció el gobierno a la hora de la negociación. Pero como acuerdo, sin lugar a dudas, es positivo. Se dijo Martín que se va a reunir el presidente con los empresarios para explicar cómo van a ser las condiciones. Porque por supuesto, supongo que hay que reacomodar toda la industria, ¿no? Viene un proceso de reacomodación, que hay que reacomodar muchísimas cosas. Es obvio que el acuerdo en sí es muy positivo, nos permite a Argentina abrirnos a ser un país mucho más moderno, con un mercado gigante. Pero para eso el gobierno, el Estado, tiene que dar reglas de competitividad que nos permitan acceder a eso. Vamos a tener que dialogar y discutir reformas que tiren a los aranceles. Totalmente, porque vamos a competir contra países como Francia, Alemania, Italia, que son totalmente distintos en ese sentido a nosotros. Tengo entendido también que de Cancillería van a ir llamando a las distintas cámaras para ir explicando la letra chica. Yo creo que de la firma del acuerdo a cuando el acuerdo se ponga en marcha van a suceder un montón de cosas y los empresarios tenemos un rol muy importante en esto porque hay que buscar también la protección de la gente, ayudar a la gente que trabaja con nosotros. Nosotros vivimos dando mano de obra, invirtiendo en Argentina y asumiendo riesgos. Y bueno, un poco nuestra función va a ser cuidar esa mano de obra y seguir invirtiendo en el país. Pensaba en los dichos de Fernández, el candidato a presidente. ¿Qué opinión le merece a usted el sábado? A ver, yo creo que está rayando la irresponsabilidad una declaración de ese tipo de criticar el acuerdo por sí mismo. Es decir, yo tengo posiciones críticas por no conocer la letra chica, pero está claro que un acuerdo de este tipo son positivos para el país. Me parece que no hay que politizar acá nosotros en estos temas. Creo que la Argentina debe llevar una posición de Estado, una posición uniforme, más allá de un sesgo partidario y sobre todo entendiendo que estamos en un proceso eleccionario. Son declaraciones inoportunas, casi rayando la irresponsabilidad desde mi punto de vista. ¿Cómo es para las pequeñas empresas, por ejemplo? Hablamos de un pequeño empresario que tiene una carga tributaria importante, que tiene muchísima presión, que a veces tiene que liberar a algunos empleados porque no puede sostener. ¿Qué es lo que se viene diciendo hasta ahora? ¿En qué podría favorecerlo este acuerdo? Que me conteste con un tirón. El acuerdo en sí no va a favorecer en ese aspecto. El acuerdo sí favorece en cuanto a que va a haber un nuevo mercado muchísimo más grande con la potencialidad de poder venderle a ese mercado. Pero para poder ser competitivos y poder entrar en esos mercados hay que hacer las reformas estructurales y fuertes que todavía están pendientes. ¿Reformas laborales? Puede ser una modernización laboral teniendo en cuenta a la gente, teniendo en cuenta al empleado, es decir, para que se pueda tomar más cantidad de gente. Porque teóricamente vamos a necesitar muchísima más producción si el acuerdo funciona bien. O sea, van a tener más demanda del exterior. Van a necesitar... Siempre y cuando se hagan las reformas internas también impositivas que nos permitan ser competitivos. Pero reformas que nunca se hicieron. O sea, trabajo en negro, digamos, como un acomodamiento que hasta acá un sinceramiento también. Pensá que el 45% de trabajo en negro aproximadamente, todo eso se tiene que sincerar y te tienen que dar las situaciones o las condiciones para blanquear eso, para volverlo a la formalidad. Sí. Digamos, hoy estamos produciendo, para tener una referencia, hoy estamos produciendo para 10 y abriendo ese mercado. En el caso potencial de que suceda en el tiempo y forma, estaríamos para cuánto? Es importante empezar con el tiempo y forma que vos decís. Es decir, un acuerdo de este tipo, primero, que requiere aprobación de los congresos de cada uno de los países asignantes. Eso ya ahí va a haber un periodo de acomodamiento, como para saber esta letra chica famosa que no la tenemos en claro, cómo se va a ir acomodando dentro del acuerdo. La ampliación de estos mercados, como bien dice Martín, depende también que lo podamos aprovechar en la medida que hagamos las reformas de fondo para darle mayor competitividad, a lo que sumaría también con una visión un poquito más federal. Es decir, donde acá también están involucrados determinadas regiones, determinadas cadenas de valor que hacen al interior. Hay esos productos, la materia prima, es riquísimo en ese sentido nuestro país. Y como decías vos María, no es lo mismo una automotriz de Buenos Aires que un chapero, una función en un pueblo. Pero lo importante es no quedar entrampado en un país agroexportador. Es decir, creo que tenemos que buscar una salida en donde el país adopte también el modelo industrial y de ahí es muy importante en la tarea de analizar lo industrial. Bueno, ahora tiene que ser refrendado por los parlamentos de los distintos integrantes. Y tampoco hay que olvidarse que también van a haber productos de afuera, que esto no es solamente exportar, va a haber importaciones. Entonces tenemos que ver que las industrias nuestras estén también en las mismas condiciones para poder competir que las industrias del exterior. Porque si no sería una competencia totalmente despareja. Seguramente esos serán los temas que se hablarán con el presidente o con los ministros en su momento. Exactamente, esos son temas que van a llevar un tiempo y que van a ser discusiones donde el empresariado vamos a tener una participación fundamental para cuidar los intereses de los argentinos. Porque los intereses nuestros son los intereses de la gente que está con nosotros. En definitiva es lo que queremos todos, supongo, ¿no? Exactamente. Es lo que queremos, pero creo que en alguna medida si vos, aquellos que quieren subir un ring con un peso pesado profesional, y tienen que ejercitarse. Nosotros todavía estamos bastante flojos de ejercicio. Esa es la competitividad que dice Martín y con la que coincido. Y tenemos que buscar salidas comunes. Pero es importante que sean políticas de Estado. No podemos, cuando yo escucho, por eso, determinadas críticas, porque sí, sin fundamento, ahí es donde digo, creo que tenemos que superar esa madurez. Muchas gracias, amigos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por venir.